Ch, 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 chch. ¿Dónde viene esta niña? ¿Dónde viene esta niña? Abrele, abrele Oiga, allá le están hablando, ve Allá le está hablando a su tío, ve Allá le está hablando a su tío, ve Allá le está hablando a su tío, apúrese Júrate, niña Lleva a su tío, ve Vaya, vaya con él, vaya afuera, ve Ahora le cerró la hoja de aquí Niña, ¿para dónde va usted? A vagar Muchacha, ¿qué anda haciendo ahí, muchacha? Niña 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 Traviesa, venga para acá Niña Mira Quita el estés, ve Titi Niña 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 Niña